Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com y en este vídeo te voy a hablar sobre cómo ser consecuente en tus acciones offline, en el mundo real y online, en el mundo de Internet. Bueno, lo principal es que esos dos mundos, aunque mucha gente los diferencie, al final solo hay un mundo, solo que algunas cosas las reflejas en el mundo real, en el offline, y otras cosas en el mundo online. ¿Y qué sucede? Que muchas veces hacemos ciertas incongruencias y nos puede llevar a tener algunos problemas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, me refiero a que a veces hay gente que se crea una vida virtual o vida online que no tiene demasiado que ver con su vida offline, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al final Internet es muy listo, Google es muy listo, las redes sociales son muy listas y se descubren ciertas cosas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues si me sigues en mi blog o en mis redes sociales, pues sabrás que, por ejemplo, precisamente no me dedico por hacer deporte, ¿vale? Debería hacer deporte, pero precisamente no hago demasiado deporte o más bien no hago nada de deporte. Pues ¿qué pasaría si yo ahora en mis redes sociales empezase a publicar cosas tipo bueno, hoy he corrido dos kilómetros, hoy cinco kilómetros, me estoy poniendo en forma, qué bien, qué bien, bravo? Eso es mentira, ¿de acuerdo? Sería mentira y al final, como se suele decir, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Qué pasa? Que a la larga esas mentiras se acaban descubriendo y pues tu reputación online, bueno, tu reputación en general, online y offline, queda dañada. Porque si yo estoy diciendo que estoy haciendo deporte, lo digo durante un mes y luego sigo publicando fotos de comidas, de hamburguesas, de yo, pues haciendo cosas que precisamente no hacen los deportistas, pues evidentemente no hay que ser muy listo para saber que yo no estoy diciendo la verdad, ¿de acuerdo? Eso también, eso es a nivel personal, pero a nivel profesional también hay que tener cuidado, ¿vale? Porque al final el mundo de internet y las redes sociales, como os digo, son muy listos y se descubren muchas cosas. Imaginaros, por ejemplo, que yo estoy preparando un libro, me lo invento, ¿de acuerdo? Y alguien me pregunta, oye, ¿estás preparando algo para lanzar? No, 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 estás preparando, no, 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 no. Y luego a la semana, pues, publico por todos lados que he publicado un libro. ¿Cómo pensáis que se quedaría la persona a la que le he dicho eso, a la que le he mentido? Pues no he sido sincero con esa persona, lo va a ver y se le va a quedar una cara de tonto, pues tremenda. ¿Vale? Bueno, pues eso, que seáis consecuentes con vuestras acciones online y offline y un fuerte abrazo.